Bienvenidos, estamos acá con el Intendente Vicente López, un amigo Jorge Macri. A pedido del Presidente la idea era contarles, anunciarles la decisión de abrir la Quinta de Olivos al barrio. La idea es arrancar con la primera etapa, es tirar abajo el muro que está dando la avenida Maipú. Y de esa manera ganarle 14.500 metros cuadrados de espacio verde para que quienes circulan por la zona puedan disfrutarlo. Y ahí vamos a armar lo que llamamos el Paseo de la República, poniendo rejas en dos instancias, la que da la avenida y 50 metros más o menos para adentro. Y esto está en sintonía con uno de los principios y valores fundamentales que planteamos desde el primer día en la gestión, que tienen que ver con la apertura de la información, con la transparencia, con de alguna manera acercar el patrimonio del Estado a sus verdaderos dueños, que son todos los argentinos. La idea es esto de los muros, llevarlos a las regiones. Así que eso es un poquito la idea y Jorge estaba para seguir contando el proyecto, porque aparte es justo reconocer, es una idea que él nos trajo y que venía planteando incluso antes de que seamos gobierno nacional. La Quinta de Olivos no siempre fue una quinta rodeada por muros. Estaba rodeada por un ligustro y era mucho más accesible y mucho más amigable para los vecinos. Esta idea de derribar muros nos había parecido muy atractiva. La trabajamos en su momento con el equipo de la municipalidad y por suerte tanto Fernando como Juliana como el presidente se entusiasmaron con la idea, profundizaron aún más el proyecto y hoy vamos a tener esta alegría de poder avanzar en que el vecino vuelva a poder ver hacia dentro de la Quinta. Es un muy buen momento para agradecer. Esto va a ser un gran avance para el vecino de Vicente López, pero sobre todo un gran avance para el país en general. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos a la presidencia de haber escuchado este proyecto y haberlo abrazado con entusiasmo. Así que muchas gracias Fer, porque además te pusiste la camiseta del proyecto y eso nos ayudó mucho.